Como lo prometió, el presidente Iván Duque radicó en el Congreso proyectos de ley que endurecen las sanciones penales y administrativas en contra de los corruptos. Luego de la instalación del Congreso para la Legislatura 2019-2020, que inició este sábado 20 de julio, el presidente Iván Duque radicó en la Secretaría del Senado un paquete de proyectos para castigar y prevenir la corrupción. La lucha contra este fenómeno será una de las prioridades para el segundo año del jefe de Estado. Este es un esfuerzo de todos, porque la lucha contra la corrupción involucra a todos los colombianos. Todos los partidos han manifestado su respaldo a esta iniciativa y el gobierno decididamente también la va a acompañar. El mensaje tiene que ser claro y contundente, vamos a derrotar la corrupción en Colombia. Muchísimas gracias. Uno de los proyectos radicados es el que lidera la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y la Secretaría Presidencial de Transparencia. Este, según explicó Ramírez, está enfocado no tanto en sancionar, sino en prevenir la corrupción. Creeremos que esta sociedad sea drástica, contundente en castigar a los corruptos, pero sobre todo eficiente en prevenir la corrupción. Tenemos un proyecto de ley que tiene varias medidas en ese sentido para favorecer las denuncias, para lograr realmente también ofrecer recompensas a quienes nos den información sobre los casos de corrupción, para perseguir los bienes de los corruptos, para que logremos realmente resarcir a la sociedad. Y este es un proyecto que tendrá, por supuesto, el mayor interés para todos los colombianos. Asimismo, el presidente Iván Duque cuenta con el respaldo de las diferentes bancadas del Congreso. Por ello, los voceros de los partidos de coalición de gobierno e independientes acompañaron y celebraron la erradicación de estos proyectos. La bancada conservadora apoyó desde el primer día a la doctora Marta Lucía. Estos proyectos erradicados hoy constituyen una hoja de ruta importante y todo lo que tenga que ver con la lucha contra la corrupción. Ahí estará el Partido Conservador colombiano. Muchas gracias. Durante la erradicación, el presidente Duque reiteró que la lucha para combatir los manejos irregulares que llevan al desfalco de los recursos del Estado es un propósito de todos los partidos. Gracias. Gracias. Gracias.